Humberto de la Calle Lombana explicó que los acuerdos de La Habana tendrán que ser refrendados e implementados con mecanismos jurídicos que aún no están definidos. Reiteró que serán los colombianos quienes finalmente apoyarán o rechazarán los acuerdos alcanzados por el gobierno y las FARC en la mesa de negociación. Hay en la Constitución actual diversos procedimientos que podrían utilizarse para permitir la expresión ciudadana sobre lo acordado. No uno solo, hay varios, por ejemplo, el plebiscito, la consulta popular, el referendo. Las FARC han agregado a ese elenco una asamblea constituyente. Según las declaraciones del jefe negociador del gobierno, la etapa de implementación sí o sí precisaría de reformas constitucionales y de aprobación en el Congreso de la República. Reformar la Constitución, algo que es posible, que habrá que hacer, no es violarla. Lo acordado debe ser convertido en realidad. Frente a la propuesta de un congresito presentada por el presidente de la República, De la Calle reveló que esa es tan solo una de las propuestas para la implementación de los acuerdos.